Oremos mucho para que estos pelados salgan de esta, ese es el comentario que le expresó a sus amigos un conocido de los tres jóvenes que en la tarde de miércoles fueron baleados por sicarios en moto en una esquina del barrio La Herrera, entrada del sector Estela, a pocos metros de la avenida Pedro Romero. Dos de los jóvenes son atendidos en el Hospital Universitario del Caribe y el otro fue remitido a un centro especializado en Boca Grande. Este último, conocido como Deiber, es quien se encuentra más grave al tener sangre en los pulmones. Otra de las víctimas, apodado El Chupa, fue sometido a una cirugía del mismo miércoles en la noche en el Hospital Universitario del Caribe.